¿Quedó bien en claro las denuncias? ¿Quién dice estar investigando sobre todo la maquinaria pesada, llamarse la sinestrada en Lampián, el Bocat, que también está extraviada hasta el momento? Bueno, lamentablemente el procurador jamás ha cumplido su función en el cual está encomendado. Las investigaciones, está terminando la gestión y él siempre ha procurado no hacer ni descubrir nada. Se han hecho múltiples denuncias, el cual, como dice, que no han sido efectivizadas hacia él, él no se ha dado por enterado, por lo cual da mucho que decir, porque si él es el procurador y su función es velar por los intereses de la municipalidad, él no necesita que existan denuncias, su función es fiscalizar, revisar, y la denuncia de los vehículos robados, los vehículos sinestrados, eso es Vox Populis y eso se viene manejando casi dos años. Lamentablemente, la última versión que nos dio, porque se le invitó para ver algunos temas, fue que la compañía de seguros ha argumentado que, como hay un informe de un gerente, de cual no era conveniente efectuar la obra en la parte alta, de eso se ha acogido la compañía de seguros para dejar sin efecto la indemnización o el pago del siniestro o la reposición de la unidad. Por lo tanto, este tema tiene que ya judicializarse. Pero es lamentable de que no se haya hecho, pese a haber transcurrido tanto tiempo. Ahora, está buscando una empresa responsable, porque se habla de funcionarios responsables, incluso hay una denuncia ya contra la municipalidad de Lampián. Pero lamentablemente, como ustedes saben, las denuncias que se han hecho, jamás se encuentran responsables en nuestra municipalidad. Estamos acostumbrados a que se roben, se roben, porque ese es el término que se debe utilizar. Se robaron un vodka del taller de maestranza y no hay responsables hasta la fecha, ni hay un proceso investigatorio. Hay unidades de serenazgo que están en talleres por siniestros también y no hay responsables hasta la fecha. De repente estarán esperando que haya un cambio de gobierno para dejarle el problema al gobierno entrante. Ahora, usted particularmente, ¿qué le indicó usted al procurador? Que lamentablemente, pues, las cosas se han tratado con demasiada displicencia. No se han puesto cartas en el asunto desde el primer momento, y es la función de él.